Porque dice que acá no te cantamos el cumpleaños ¡Vamos a la ticha de River! ¡Ah! ¡Pero de aquí me caigo! ¡Qué gracioso! ¡Ah, yo estoy! ¡Qué llorona! ¡Qué llorona! ¡Potos, fotitos! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Los Julianeros! ¡Ahora sí le cantamos! ¡Que lo cumpla feliz! 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 ¡Que lo cumpla feliz!